El director del Hospital General de Río Verde, Hernán Rodríguez, señaló que los servicios de salud deben de cambiar las formas de atención, ya que hay que aprender a vivir con el COVID-19 y cambiar nuestros estilos de vida, por lo que es muy importante la participación de la población. Vislumbro mucho cambio en los servicios de salud, en la manera de ver las cosas de aquí en adelante, vemos que realmente no sabemos si esto vaya a terminar rápido, realmente pensamos que no, pensamos que es algo que vamos a tener que aprender a vivir un poquito con ello, vamos a tener que cambiar muchos estilos de vida. Sin embargo, hemos aprendido que esta pandemia va de la mano con la colaboración de la ciudadanía o de la sociedad para tratar de mitigar esta pandemia. Dijo que se han atendido a pacientes mayores de 60 años, que en estos momentos son los más golpeados por la pandemia por tener un factor de mayor riesgo al presentar enfermedades propias de su edad y necesitar una atención más personalizada. Los pacientes que hemos tenido aproximadamente en el circuito respiratorio que han necesitado la atención para este tipo de problema son pacientes de más de 60 años, la mayoría, 60 hasta 90 años. Las personas de la tercera edad y los abuelitos o los papás que han necesitado la hospitalización son a los que más está golpeando esta pandemia. Son pacientes de la tercera edad que por su edad ya tienen un factor de riesgo y que necesitan esta hospitalización. Aseguró que el mayor problema del COVID-19 es la movilidad que se sigue dando en jóvenes que contagian a personas vulnerables y esto ha llevado a familias a perder dos o más seres queridos, gente que se queda en su casa tratando de cuidarse. Estas personas quizá estén pagando los platos rotos, ¿verdad? La movilización de la gente joven y que se ha venido a infectar a la gente vulnerable es lo que más hemos visto en nuestro hospital, ¿verdad? Si bien es hecho, también hemos tenido ya desafortunadamente gente que ya ha sido golpeada por el COVID con la muerte de algún familiar. Hemos tenido casos que familias ya han perdido dos integrantes de esas familias. Se ha guardado en su casa gente que realmente tiene miedo, gente que no sale a la calle y que desafortunadamente pues esta pandemia pues es a la gente que más golpea. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.